¿Qué tal amigos de youtube? Bienvenidos a mi canal de fantasías más y seguimos aquí con los guisos de vamos a hacer hoy unos tacos dorados que bueno es esta tortilla que tengo aquí que es un poquito más grande que la normal que siempre me traen y bueno tenemos aquí la papa ya está cocida ya me adelanté también vamos a ocupar la mitad de una cebolla ajo para preparar lo que es nuestra papa y vamos a ocupar también lo que es lechuguita y bueno también vamos a hacer un guacamole es pelar nuestras papas ya cocidas o si gustan dejarla con la cáscara ya que la cáscara contiene mucha fibra tenemos lo que es la papa pelada vamos a apachurrarla tipo puré y vamos a echarle lo que es sal al gusto vamos a echarle lo que es la cebollita el ajo y le vamos a echar un poco de pimienta papas ya está condimentada con todos los ingredientes que le echamos ahora sí vamos a hacer nuestras flautas es importante que la tortilla esté calientita y si no está calientita la podemos poner al comala que se coza porque si no luego se rompe vamos a echar la papa a nuestra tortilla y vamos a envolver en taco suficientes tacos ya envueltos con nuestra papa ahora vamos a poner un sartén con suficiente aceite así nos queda lo que son nuestras flautas aquí yo hice doble tortilla las uní y hice flautas y bueno esta es la tortilla normal que me traen pero se ven un poquito más chicos y bueno hice de esas dos formas y bueno de las dos se ven deliciosas vamos a preparar nuestros tacos dorados aquí tenemos la lechuguita queso rallado nuestro guacamole y bueno la crema ahora echaremos lo que es la lechuga ahora el queso y por último su rico guacamole con cilantro y cebolla picada dependiendo la salsa que ustedes quieran echarle y listo y listo ahora vamos a probarlas vamos a probar nuestras deliciosas flautas mmmm bien doraditas y con todo lo que tiene adentro mmmm sobre todo el guacamole que está riquísimo bueno bueno también nuestra crema de espinaca mmm esta crema de espinaca tiene mucha mucha vitamina está deliciosa está deliciosa mmm ahora otra mordida de taco dorado mmm mmm liquísimo bueno pues le voy a echar otro poquito más de guacamole miren mi guacamole miren mi guacamole le eché tres tomates y dos chiles verdes en la licuadora le eché ajo y cebolla lo licué y después le eché los aguacates que no se molieran mucho los eché en un en una salsera y piqué cebolla y cilantro le eché su sal al gusto y bueno nos quedó un guacamole super delicioso bueno seguimos con nuestro taquito dorado mmm están para chuparse los dedos se los recomiendo mmm bueno amigos si les gustó este video no olviden suscribirse darme un dedito arriba y ya saben que si quieren unos saluditos mando de cuatro mínimo máximo cuatro saluditos y bueno también hagan sus comentarios si les gustó este video y no olviden suscribirse aquí a Fantasías Marce y continuamos haciendo videos no olviden de verme en mi canal de Fantasías Marce les mando un besote hasta donde estén y bueno yo voy a continuar comiéndome mis taquitos dorados chao pásala bien y y y y y